Qué rico, son las 9 y media de la mañana y está pegando una breve garúa. Ya vamos de salida a la casita y feliz porque tenemos salud. Gracias a Dios, una pequeña garúa para refrescar la mañana, vamos en busca del baby, se aproxima, estamos creo que a un mes del frío nuevamente. See you later. Bye. 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 Bye.